esta casa es una casa muy bonita tiene tres cuartos dos baños del 2006 la venden en 170 mil dólares tiene un cuarto de acre es una casa muy nueva tiene planta de tratamiento del agua tiene aire acondicionado central esta es la parte de adelante la cocina el comedor la londres y la lavadora y secadora la pieza principal con el baño principal todas las piezas tienen ventiladores llámenos para esta preciosa casa nosotros ayudamos a conseguir un préstamo es muy fácil conseguir préstamo si tiene más crédito se puede arreglar si sus ingresos son bajitos usted puede conseguir otra persona para ayudarle a los ingresos que más si no tiene casa el gobierno le ayuda casi casi que una renta y una compra hay que dar lo mismo de cuota inicial usted en una renta le siguen tres meses usted va a comprar una casa con seis siete mil dólares la puede comprar no necesita sino siete mil dólares para comprar una casa para toda la vida porque durante 30 años esta casa va a ser suya ya los 30 años ya la pagó ya y ya una casa estas que va valiendo tres veces cuatro veces dentro de diez o treinta años estas casas van a tras medio millón de dólares y una casa que la compra en ciento de sesenta mil dólares con sólo seis mil dólares y es plata que la prestan usted no tiene que sacar a un interés más bajito de 50 años nadie había pagado un interés tan bajito por estas casas llame a sergio jaramillo para que compre la casa para su familia si usted no compra casas porque no quiere están dando todas las facilidades nunca nadie ha comprado una casa un interés tan barato nunca nadie a un interés tan bajito llámenos 239 4 40 41 04 mi nombre es sergio jaramillo llevo 15 años de realto muchas gracias